... Estamos acá acompañando a la comunidad educativa del Comercial 5, donde se ha cerrado un curso y donde se prevén cerrar más. Porque lo que hay que decir, que el conflicto por el cierre de cursos continúa, porque no es que va a cesar con esta tanda de 96 cursos. Intentó cerrar los 122, la resistencia de los padres y los alumnos tiende a 96, es una política educativa que tiende a naturalizarse, una política educativa que tiende a vaciar la escuela pública. Me parece que lo último que se tiene que hacer con la escuela pública es pensar el cierre de cursos, nunca pensarlo. Lo primero que hay que pensar es lo que hay que trabajar sobre diagnósticos serios. La clase pública, claramente vamos a hablar de la situación, de lo que es el tema de cierre de cursos, de la política educativa que se está llevando adelante acá en la ciudad, y de este tema que estamos teniendo acá con el avance sobre lo público. De por qué en vez de plantear nuevas escuelas que es la clara necesidad de la ciudad, estamos hablando de cierre de cursos. Hoy la realidad es que la preocupación acá básicamente tiene que ver con la calidad educativa y qué le estamos dando a nuestros pibes acá. Se está trabajando en condiciones donde los estamos asinando, donde no los estamos respetando. No se está recorriendo a la escuela para ver con esta cuestión de acumular y acumular en cursos el cómo se está trabajando. Entonces, lo que queremos acá es que se respete a los chicos, que se respete el tema de la ley de la obligatoriedad de media, pero con educación de calidad, como debe garantizar el Estado.